Y ahora... Y ahora tenemos al bombero Elvis con radar. Vengan, oigan, es Radar, el perro de rescate. Vamos con ellas, Norman. ¿Cuál es el punto? Estaremos viendo desde atrás de una marca. ¿Tienes ganas de hacer algo muy interesante? ¡Sí! ¡Sígueme! ¿Seguro que podemos estar aquí? Sí, es una exhibición, ¿no, no? Júpiter normalmente está en una base giratoria, pero Venus hará... ¿Qué es lo que hará? Esto. ¡Esto me gusta más! ¡Ah! ¡No puedes dejar a Venus del lado incorrecto, Norman! ¡Norman! En alguna parte de la estación he escondido una bota, justo como esta. Y Radar la encontrará usando su muy sensible nariz. ¡Adelante, chicos! Y ahí tienen, amigos, el orgullo de Pondy Pondy y de Elvis. ¡Vamos, James! ¡Ah! ¡Nos meteremos en problemas! ¿Con quién? ¡Todo el mundo está afuera viendo a Radar! ¡Eres un buen chico, Radar! ¡Tiene la bota! ¡Él tiene! ¡Él tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Vamos, Radar! ¡Él es tan... maravilloso! ¡Ay, qué encantador! ¡Qué emocionante! ¡Ay, miren eso! ¡Alguien va a ponerse esa bota! ¡Sí, sí, señor! ¡Devuélveme la bota, Radar! ¡Devuélvemela! Y antes del rescate del techo, les quiero recordar a todos colocarse detrás de la cuerda. La seguridad, ante todo, en nuestra estación. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Mira eso! ¿Podemos irnos ya? ¿No quieres jugar al oficial de estación? ¡No! ¡Ah, si eso quieres, James! ¡Oh! ¿Por qué no vemos el rescate del techo en el mejor lugar disponible? ¿Listo? Así aguantarás hasta el final de la carrera. ¡Buena suerte a todos! ¡Y recuerden seguir las flechas! ¡En sus marcas! ¿Preparados? ¡Ya! ¡Tranquilo, Norma! No hay premios para el segundo puesto, Mandy. Es izquierda-derecha, 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 izquierda-derecha. ¡Canto mientras corro esta dulce emoción! ¡Canto mientras corro esta dulce emoción! Es izquierda. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué no se van ya? Son solo unos problemas de ajuste, señor. Lo siento, Sam. Sabía que te haría perder. Solo tienes que encontrar el ritmo, Dillys. Dí algo que te ayude a concentrarte. Una rima. Oh, ¿qué tal? Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Bueno, vamos a probarla. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. ¡Eso es! Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. ¡Esta carrera de tres pies es difícil! Bueno, podemos descansar. Estamos ganando. Y además, ya sé cómo hacer para seguir ganando. Mira esto. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Shh! ¿Ya te rendiste, Norman? No, no. Solo les quiero dar ventaja. Sí. Vamos, Elvis. Es por aquí. ¡Deja de jalar, James! Eres tú la que empuja. ¡Tú estás celándome! Listo. Mamá y Sam estarán a kilómetros de distancia. ¡Ey! ¡Eso es jugar sucio! Ya te lo dije. No me permitiré perder esta carrera. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Pan comido. Pero la flecha señalaba hacia aquí. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. ¡Oh! ¡Yujú! ¡Normon! ¿Cómo lograron llegar hasta aquí? ¿No habías dicho que tu mamá iba a estar bien lejos? Vamos. Conozco un atajo. ¡Ey! No me gusta hacer trampa, Norman. Yo lo llamo ganar. ¡Andando! ¡James y Norman perdidos en el mar! ¡Dos niños en el mar están perdidos! Parece que es trabajo para Neptuno. Tal vez sea buena idea que Tom Thomas salga en helicóptero, señor. ¡Déjamelo a mí! Tú vienes también, León. Seguro que Browey se está preguntando dónde está. Yo soy el capitán y digo que rememos a la orilla. Pero no sabemos dónde está la orilla. Puede que nos alejemos más. ¡Oh! ¡Espero que estén bien! Si están afuera, Sam los encontrará. No tenemos comida, ni agua. ¿Qué vamos a hacer, James? Cálmate ya, Norman. Deben estar buscándonos. Pero el océano es un lugar enorme. Seremos como una aguja en un gran, gran pajar. ¡Aquí! 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 ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! Buenas noticias, Sam. Los encontré. ¿Cómo es que llegaron hasta aquí? No lo sé. Estaremos allí pronto. Gracias, Tom. Cambio y fuera. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Es el problema con el mar. Nunca se sabe qué va a hacer. Aunque no debieron estar aquí solos desde un principio, niños. Pero estábamos siendo piratas. Hay que llevarlos a tierra. Estoy feliz de que estés bien. Entonces, ¿crees que las niñas son buenas piratas ahora, Norman? Tal vez, Sara. Tal vez, ¿quién? Tal vez, Capitana Sara. Oye, Bronwy. Tengo a cierto león que cree que es el gato de la estación. No se ha portado mal, ¿verdad? Digamos que es mejor que sea un gato de barco por ahora. ¡Aliento pescado! ¡El barco de Charlie! ¡El barco de Charlie! ¡Mamá! ¡Lorman! ¡Dejaste la llave abierta nuevamente! ¡No, mamá! ¡Todo Pontipandi está inundado! ¡Oh! ¡Y yo no metí la ropa a lavar! ¡Oh! ¡Y todo es culpa del horneado global ese! ¡Grandes Fuegos de Londres! ¡Es la peor marea alta que Pontipandi ha tenido alguna vez, Tom! ¡Cielos! ¡Llevará años limpiarlo! ¡Sí! Y eso será cuando la marea haya bajado. ¡Y eso tardará horas! ¡Aquí oficial de estación Steele al bombero Sam! ¡Puede oírme! ¡Muy fuerte y claro, señor! ¡La familia Jones está varada en el techo del café del pescadil! ¡Estamos en camino! ¡Cambio y fuera, señor! ¡A ser un día ocupado! ¡Pan con mermelada, Norman! ¡No entres en pánico con el estómago vacío! ¡Mamá! ¿Crees que Lanudo y Ovejita estarán bien? ¡Ay! Yo creo que están bien. Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si necesitan ayuda ahora mismo? Mira, le llamaré al bombero Sam y... él sabrá qué hacer. Oh, gracias, mamá. Espero que se encuentren bien. ¡Gracias por venir, Sam! Tuvimos que subir aquí. ¡El agua subía tan rápido! Lo puedo ver. ¿Todos están bien? Sí, pero no podemos encontrar a Leon. Estaremos pendientes de él, Bronwyn. Vamos a sacarlos de este techo. Hay algo más, Sam. Mi pobre barco se ha ido. Los llevaremos a todos a la estación y luego podremos buscarlo. ¡Listo, Tom! ¡Soy el fantasma de Potipani! ¡Hola, Norman! Ah, no es justo. Apuesto a que Mandy les dijo que era yo. ¡Yo gané! Asusté a tu mamá y tú no has asustado a nadie. Ah, aún no se acaba Halloween. Es hora de encender la lámpara de calabaza. ¡Oh! ¡Genial! Eso sí que da miedo. Sí, da más miedo que tú, Norman. ¡Ah! Tu papá está a punto de prender la fogata. ¡Hurra! Necesito que se parezca más a un fantasma. ¡Perfecto! ¿A qué hora van a llegar todos? Tengo hambre. Ya casi están aquí. Ya sé. Que Norman nos cuente su historia mientras esperamos. Muy bien. Pero no es historia. Les juro que esto en serio pasó. Sí, Norman. Solo cuéntala. Era una noche oscura y fea de Halloween. El fantasma de Ponty Bundy merodeaba las calles moviendo sus cadenas y gritando Eso suena más como si fuera un cachorro. El fantasma vestido de blanco subió por la montaña hacia la casa donde solía vivir. Esta casa... Él atravesó la pared que da a la sala y luego fue a la ventana y se quitó la cabeza. No, no, no. Y está parado ahí. Viéndolos fijamente. Adelante, háganlo. Los reto a voltear a verlo. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabe? No quiero ver a Elvis irse de aquí. Oh, oh, sí. Espera, Sam. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Árboles alcanzados por un rayo! Será mejor llegar ahí deprisa o tendremos un gran incendio. Mejor llame a Tom. Buena idea, Sam. Qué mal que no tengamos a Crillington aquí. Necesitamos mucha ayuda. Ah, ¿dónde está ese autobús? ¡Hola! ¿Puedes darme tu autógrafo, Elvis? Por supuesto, James ¡Oh! Veo que también tienes el nombre de Sam aquí ¡Sí! Él salva a la gente todos los días Y además puede conducir el Júpiter Pero eso ya no es para ti, ¿eh? No, supongo que no ¡Sam! ¡Detente, amigo! ¿Cuál es la emergencia? Se incendian unos árboles en el bosque y eso podría extenderse Suena serio Tal vez debería ir contigo y ayudar Pero, ¿y tu programa de televisión? Pues, yo soy un bombero primero, ¿recuerdas? ¡Guau! ¡Es el bombero Sam! ¡Y aquí viene Tom! ¡Genial! ¿Están todos bien? Me siento un poco débil Un sándwich seguro ayudará ¡Oh, no ahora, Norman! ¡No! 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 ¡Helicóptero! ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una verdadera superestrella! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te estaremos observando! ¡Gracias, Penny! ¡Volveré al servicio mañana en la mañana! ¿Entonces estás segura de que va a ser muy grande? ¡Sí, Norman! ¿No crees que está muy aguado? ¡No, Norman! Pues yo creo que necesita más de esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira este desastre! Bueno, no se puede hornear un pastel sin romper algunos huevos. ¿O eso era con el omelette? ¡Ya no aguanto! ¡Hazlo tú! ¡Ya fue suficiente! Bueno, si no te importa el cumpleaños de mi mamá, ¡entonces vete! Mandy, ¿a dónde vas, hija? ¡Lejos de ese niño mandó Norman! Me estaba preguntando, ¿cuándo quieres que ponga el pastel en el horno, Norman? Está listo para entrar al horno, Mike. Ahora, avísame cuando esté listo para poder sacarlo. ¡Estaré en mi taller! ¡Oki doki! ¡Ah! Un par de horas serán suficientes. ¡Mmm! ¡Listo! Ahora será mejor que vaya a ver cómo Sara está colgando la carpa. Ya pulí todos los pepinos, señora Price. ¿Qué sigue? Eso es todo. Gracias, James. Necesito ir al Café Pescadil por un pedazo de Hollywood para mi cena de cumpleaños. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede salir de aquí, señora Price! Eh, es que, ah, es que no van a vender pescado. ¿No tienen? Ah, es que todos los pescados están de vacaciones. Sí. ¿Los pescados están de vacaciones? Mmm. Tengo luces de Navidad y un reproductor de CDs. Y, ah, ¿por qué no te das prisa? Pensé que ibas a tener todo listo. Norman, estas cosas llevan tiempo. Pues vamos a ver si es cierto. ¡Ay! ¡Muy suelto! ¡Dame esto, Sara! ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo, Norman Price! Bueno, esto nunca hubiera pasado si no fueras una tortuga tan lenta. Esto se acabó. Colócalo tú solo si quieres, malvado Norman. ¡Bien! ¡Vete! No necesitamos tu ayuda, ¿o sí, Lanudo? ¿Lanudo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Nurvan y Mandy están en problemas? Radar regresó a la casa Flood por sí solo. Helen cree que probablemente hubo un accidente. Si conozco a Radar, debe ser algo serio. Dile a Helen que se quede con Radar. ¡Vamos para allá! ¡Cuidado! Estuvo cerca. Me pregunto si esas ovejas tienen algo que ver con la emergencia. ¿Tienes idea de adónde iban Mandy y Norman Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que nos sigamos. Llevaré la ambulancia. Tal vez estén lastimados. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sam! ¡Por aquí! ¡Es la camioneta de Mike! ¡Muy bien hecho, Radar! ¡Lo hiciste! Mike, ¿te encuentras bien? Estoy bien, Helen. Solo que no puedo salir. La puerta del pasajero sigue atorada. Oh, Mike. Lo siento. ¡Muy bien, niños! ¡Todos quédense por aquí! ¡Benny, pon una manguera al frente de la camioneta por si algo se incendia! ¡Tendremos que cortar para liberarte, Mike! ¡Benny, pásame las mandíbulas de vida! ¿Cómo sucedió todo? Algo relacionado con un par de ovejas que escaparon, no lo dudo. Sí. Yo solo trataba de meterlas al corral. Utilizando a Radar, ¿no? Te dije que no era un pastor. Lo sé. ¡Mira, Mike! ¡Dame la mano! ¡Gracias, Sam! ¡Oh, vaya! Ojalá hiciera las cosas mejor. Mejor llamo a la estación para advertirles de las ovejas. Esa fuga parece ser bastante seria. No te preocupes. La arreglaré al mismo tiempo que arregle la perilla. ¡Oh, gracias, Mike! ¿Te puedo dejar solo? Quiero ver si Trevor tiene una canción de Jefferson Firestruck que pueda cantar en el karaoke. ¡Claro que sí, Bronwyn! Yo también estoy ansioso por cantar más tarde. ¡Oh, eh! Bronwyn, ¿podrías usar el cubo detrás de ti? Sí, ese. ¿Podrías colocarlo ante la puerta para evitar que me quede encerrado? Sí, arreglaré la perilla luego. Aquí está. ¡Gracias! ¡Oh, me gusta ese ritmo! ¡Oh, puedo practicar mi música y arreglar la fuga todo al mismo tiempo! ¡Oh, debo arreglar esa perilla! ¡Oh, cielos! ¡Oh, ahora es más que una fuga! Intento recordar el nombre de la canción que quería cantar. Creo que tenía la palabra patata en ella. No conozco canciones sobre papas. ¡Oh, tal vez era quien la cantó! ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo encontrar mi tapón de hule! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Listo! Ahora, arreglaré la perilla. ¿Dónde está mi destornillador? ¿Y ese estruendoso sonido? ¡Au! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¡Oh! ¡No sé qué es lo que voy a hacer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Voy a cerrar la llave principal! ¡Ah! Ahora, quisiera saber dónde está la llave principal. ¡Oh! ¡Eso está arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Voy a poner cinta en el tubo! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Y ahora esto se quedó pegado! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Puedo usar ese cubo para sacar el agua! ¡Oh, no! ¡Tenía que haber arreglado eso antes! ¡Y ahora estoy atrapado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy atorada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Ay! ¡Gracias al cielo que estén aquí! ¡Estoy atorada! ¡Alguien tendrá que correr y buscar ayuda! ¡Espera un minuto! ¿Qué es lo que estás sosteniendo? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberías estar jugando con eso! ¡La encontramos! ¡Iba! ¡Dársela al bombero Sam! ¡Buena chica! ¡Pero ahora es justo lo que necesito! ¡Mandy! ¡Puedes lanzarla hacia mí! ¿Yo? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Brillante lanzada, Mandy! ¡Oh! ¡Guau! ¡Canguros saltarines! ¿Dónde? ¿Dónde puede estar...? ¿Pengala? ¡Oh! ¡Y viene del acantilado! ¡Mejor llamo al bombero Sam! ¡Oh! ¡Una bengala de emergencia en el acantilado! ¡Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en problemas en el acantilado! ¡Tom te verá en el helicóptero! ¡Oh! 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 Gracias al cielo! ¡Es Tom! ¡Aquí está el bombero Sam! ¡Es Penny! ¡Está atrapado en el acantilado! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom! ¡Baja el doble arnés! ¡No te preocupes, Sam! ¡Voy corriendo! ¡Digo, volando! ¡De acuerdo, Tom! ¡Súbeme! ¡Despacio! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Eso! ¡La logró! ¡Bien hecho, Sam! Fue una suerte que encontraras la bengala, Mandy. Y bien hecho por no encenderla. ¡Felicitaciones, Mandy! ¡Eres una heroína! ¡Satascú! Tuve que girar por esquivar a un animal. Y el terreno es demasiado disparejo. ¡Estamos perdidos! Tranquila, Dillis. Voy a pedir ayuda. No hay señal. ¿No podemos pedir ayuda? ¡Oh! ¿Ahora qué vamos a hacer? El animal que casi arrolló Trevor pudo haber sido la bestia salvaje. ¡No es gracioso, Norman! ¡Descuida, James! ¡Alguien se dará cuenta de que estamos perdidos! Entonces, en teoría, ¿no se trata de una emergencia, Bronwyn? Lo siento, Sam. Quisiera que el león dejara de escapar de esta forma. No es inusual que un gato desaparezca un par de días. Tal vez está... ...ahí afuera, asustado. Escucha, te prometo que te avisaré si lo veo. Seguro volverá cuando tenga hambre. Sí, sí, tienes razón, Sam. ¿Hablando de hambre? Más vale que haga la cena de los gemelos. Pronto regresarán de su excursión escolar. Oh, es inútil. Agotaré la batería si sigo así. ¡Quiero irme a casa! Tal vez nadie venga nunca. ¿Y qué vamos a comer? ¡Oh! ¡No quiero ser una caníbal! Solo hay una cosa que hacer. Tendré que ir a buscar a alguien antes de que oscurezca. Pero, Trevor, no puedes irte solo. Podrías perderte. O la bestia salvaje podría atacarte. Mi libro de vida salvaje dice que jamás debe abandonarse un vehículo varado. Debemos esperar a que alguien nos ayude. Podrían pasar horas antes de que nos encuentren. Y tengo hambre. No llega el león. Y ahora no llegan James y Sarah. ¿Dónde están todos? Es solo un ave. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Contrólate, Trevor. ¡No puedo mover los pies! ¡Me atoré! ¡Ayuda! ¡Auxilio!